Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, digamos que por lo menos las sociedades latinoamericanas y especialmente una sociedad como la colombiana está marcada por diferentes variables de exclusiones y una de esas exclusiones es el racismo. El racismo estructural de una sociedad como la nuestra en el presente solo se explica a partir de esas instituciones esclavistas que gobernaron a nuestras comunidades por más de 300 años y que tienen remanentes hoy en día, sobre todo en términos culturales y que sigue excluyendo a gran parte de la población. Eso es lo que se me viene a la cabeza. Bueno, hoy en día el pensamiento de Simón Bolívar sigue teniendo total vigencia. Digamos que el pensamiento bolivariano es una batería de ideas tan potente que ha marcado la orientación de diferentes procesos de resistencia a lo largo de la construcción del continente. Digamos que Simón Bolívar logró sintetizar en su persona y en el proceso que lideró muchas peleas de varios siglos atrás y logró la independencia formal pero pues definitivamente todos los líderes y las lideresas de los procesos populares y de resistencia en América Latina hasta el día de hoy y los que han sido gobierno en los últimos 20 años siguen reconociendo en Simón Bolívar y en sus ideas pues un referente intelectual importantísimo para las peleas actuales. Pues a ver, lo que ocurre el 20 de julio de 1810 es como lo que marca el inicio del quiebre del régimen colonial aquí en lo que era la Nueva Granada por eso digamos celebramos el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819 pero viéndolo como en un periodo un poco más largo esos primeros 30 años del siglo XIX fueron de guerra porque pues estábamos liberando, bueno, toda una generación se volcó para liberarnos del Imperio Español entonces ahí hay un montón de protagonistas desde Antonio Nariño que se atrevió a traducir la declaración de los derechos humanos de la Revolución Francesa y a repartirla acá en Santa Fe varios personajes que hacían parte de la élite criolla de la época como Jorge Tadeo Lozano o como José María Carbonell digamos que también en esas personas se sintetiza también como los diferentes intereses que tenían en común que se querían liberar al de España y que en el momento de conseguir la independencia formal la primera independencia formal que es la que se consiguió a partir del florero de Llorente pues empezaron a dividirse en cuestiones de forma en qué tan profunda iba a ser la revolución y hasta dónde tenía que llegar y por eso los españoles lograron una reconquista también comienzas que seukan sin confianza nosotros ustedes exactamente podrían commandments y la bandera comenzar le dije con eso lo quet Fueño así y si tú entiérmeme es así el agrego que eran seres aptos, que habían hecho un niño, porque eran tratados en Estados Unidos como de su básica en su tiempo, y se tomaba parte de ellos, y había lugares, entonces, que eran de exclusividad de personas negras, y al final del curso, entonces, que eran para los niños. Ella nos hizo en entrevistas en la aplicación de la administración, que no es por hoy más cuando ustedes son protagonistas, y más jóvenes que hoy en día, digamos, esta lucha divina. ¿Qué es lo que les da por hoy? ¿Qué es lo que les da por hoy en día? ¿Qué es lo que les da por hoy en día? ¿Qué es lo que les da por hoy en día? Sí, Rosa Parks es un referente importantísimo de las luchas sociales de Estados Unidos, y por eso también quería recalcar el hecho de las diversas exclusiones, o sea, es el racismo, es el clasismo, es también el patriarcado, son diferentes variables que hay que tener en cuenta para entender sociedades como la nuestra, y Estados Unidos es un país profundamente racista, yo me atrevería a decir que mucho más racista que Colombia, de hecho, pues hasta el día de hoy lo sigue siendo, la mayoría de la población carcelaria es afro y latina. Rosa Parks es una de esos símbolos de las luchas de los últimos 50 años, y desde algo tan simple como la resistencia civil, y desde gestos simbólicos que al final se terminan convirtiendo en el incentivo para que otras personas se levanten. Digamos que también está Angela Davis, que hacía parte de las Panteras Negras, que pasó un montón de años en la cárcel, y que ella misma recalcaba que no se podían entender las luchas de las comunidades afro, sin entenderlas al mismo tiempo como luchas de comunidades pobres, y que las mujeres no se podían entender en sus luchas feministas, sin que no son también al mismo tiempo antirracistas y anticapitalistas. Entonces, hay diferentes referentes entre esos Rosa Parks, que nos ayudan a entender mucho mejor por qué es tan importante la unidad, la unidad entre sectores sociales, la unidad entre pueblos, la unidad entre países. Muchas gracias. ¿Usted cree que en la trata de personas que indica que en una cierta palabra, que es un movimiento muy fuerte, usted cree que lo que dice Bolívar va a un militar intervirante? Sí, claro que sí. Digamos que lo que intentó hacer Bolívar fue construir una república, en todo el sentido de la palabra, aquí en el continente, y una república federal que juntara a los diversos pueblos en contra, bueno, una república soberana que pudiera, pues, hacer frente a las amenazas que eran Estados Unidos y las amenazas europeas. Eso, digamos, en términos ya de la política, bueno, de la lucha social también es entender que, pues, primero que lo que tienen en común todas las luchas latinoamericanas en nuestra época es la necesidad de soberanía, que ningún agente extranjero, sea empresa o país, debería estar gobernándonos y diciéndonos qué hacer, sea en términos económicos, políticos o culturales. Y lo segundo, entender que, pues, hay cuestiones que, pues, deberían ser innegociables, como, pues, la dignidad, los derechos humanos, y que no deberían convertirse en mercancía. Digamos que, pues, evidentemente el contexto de la lucha de Simón Bolívar era, pues, un poco diferente a la actual, pero, pues, finalmente, no es gratuito que, pues, diferentes referentes de las luchas latinoamericanas, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, el mismo Andrés Manuel López Obrador, se reconozcan también como herederos de toda esa tradición de pensamiento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hola. Buenos días a mí, muchas gracias. Buenos días.